señal sr 01 señal vertical sr o sea señal reglamentaria y 01 es el código de esta señal y lo que dice es pari pari que hay que hacer cuando lo vemos para parar correcto la mayoría de nosotros no paramos me aproximo hasta esta línea no me paso de acá miro a la derecha miro a la izquierda y si no viene nadie pues arranco acá hay algo importante de la esquina debo conservar como mínimo cinco metros de la esquina hasta donde parqueo mi vehículo de acuerdo porque porque precisamente si lo parqueo antes de los cinco meses voy a generar algo que se llama efecto cortina imagínense acá un camión pues yo llego acá pero no voy a poder ver nada así pare entonces ahí hay algo de cultura vía otra cosa importante es que si ustedes se dan cuenta esta vía es de cuántos sentidos déjamelo en los comentarios cuántos sentidos pero este vehículo parqueo en contravía verdad sí o no ah ok entonces hay que parquear pues en el sentido correcto sin embargo este tipo de vías por lo estrechas que son y por la movilidad que tienen entonces la idea es que no se parqueen se busca un parqueadero de acuerdo yo no ustedes tienen que se pueden mejorar la cultura vial sí o no porque que hay que hacer sí pues digamos que empezando por lo que mencionaba nicolás respetando los padres respetando todas las señales de tránsito las que hemos las líneas horizontales las señales verticales digamos que empezando por ese tipo de cosas desde ahí podemos mejorar la cultura y lo más importante no como el señor hay que hacer a captar las normas ya sé ya sabemos ahora hay que aplicar el seguro sabe que hay que parar detenerse en el pare pero no lo hace o sea incrementa su riesgo de accidente entonces de la mano de nuestra empresa transportes especiales aliados estamos comprometidos con la seguridad vial el mundo el mundo necesita necesitan héroes como tú como tú y como yo como yo pensar pensar sentir sentir y actuar chao chao